Pues bueno, sí, en efecto el tema de hoy va a ser platicar un poquito sobre lo que nosotros presentamos como el médico cirujano integral, que depende mucho de los planes de estudio que cada universidad desarrolla y que a fin de cuentas nosotros decidimos nombrarlo así por características especiales que vamos a estar viendo precisamente ahorita. Si me hacen favor de poner el material, por favor. Bien, bueno, yo soy Alfonso Gafford, soy director de aquí de la Escuela de Medicina de la Universidad Cautambo Plantel Guadalajara. Me he especializado últimamente en la educación, sobre todo en la tecnología educativa y en cómo estos factores pueden ayudar a modificar no solo el aprendizaje del alumno, sino también cómo se enfrenta él al entorno una vez que termina la escuela. Y es prácticamente lo que vamos a platicar de esos paradigmas contemporáneos que hay en la práctica profesional que tiene el médico egresado y a los cuales se va a enfrentar una vez que salga de la escuela. Vamos a manejar estos objetivos durante la charla. Que va a ser hablar un poquito de definiciones del doctor, del médico, el médico cirujano integral y el médico cirujano y partero. Hacer una pequeña comparación entre ellos. Vamos a platicar de cuatro paradigmas actuales que fungen real importancia en el egresado en medicina. Las acciones que está tomando la Universidad Cautemoc que ayudan a defender eso y algunas conclusiones que hemos tenido hasta la fecha. Y primero que nada me gustaría comenzar con lo que es el término doctor, ¿no? Tan sonado últimamente, a fin de cuentas doctor, el término doctor, es definido por la Real Academia Española de la Lengua como la persona que ha recibido el más alto grado académico. Pero también se define así al médico o incluso cualquier otro profesional que sea especializado en alguna técnica terapéutica. Sin embargo, el término doctor no proviene, perdón, proviene del latín que significa, que es docere, que significa enseñar. ¿A qué voy con esto? Según cuenta la historia, el doctor, por aquellas civilizaciones antiguas grecorromanas, era esa persona que sabía más. ¿A qué me refiero? Era el más capacitado para las ciencias, para las artes, para las matemáticas, para la geografía, incluso para la medicina. Por eso se acudía al doctor en aquellos tiempos, para que el doctor, que era tan sabio en todo, lo ayudara a curarse de su padecimiento. Pero también a esos doctores se les mandaban a los hijos de las familias para que los doctores le enseñaran, que en parte esa enseñanza también involucraba la medicina. Y entonces vemos el impacto o la diferencia que hay entre un doctor y lo que realmente significa, que es enseñar. Y de ahí derivan del mismo término docere, derivan palabras como docente, que sabemos que es el encargado, ¿no? De llevar a cabo la enseñanza. Claro que con los paradigmas actuales sabemos que el alumno también tiene mucho impacto en eso. Doctrina, que es a fin de cuentas precisamente el ambiente, ¿no? De la enseñanza. Y docto, que es la persona, digamos, que más informada o que más conocimientos tiene sobre alguna materia, ¿sí? Entonces, con estas pequeñas definiciones también me gustaría abarcar lo que es la educación integral. Hay dos definiciones que me gustan y me llaman la atención. Primero, la educación integral dice involucra un compendio de aspectos en el ser humano y da a entender, perdón, y promueve atender a todas las necesidades y manifestaciones de la persona. Es decir, una persona que se desarrolla en alguna rama no necesariamente tiene que ser únicamente esa rama, sino que pues tiene más cualidades, tiene más habilidades que va a ir desarrollando y que debe de ir desarrollando, ¿no? La segunda dice implica el desarrollo de todas las capacidades del individuo para prepararlo en función del mundo de las ideas y las acciones. Y si se dan cuenta, aquí lo que nos está diciendo es que la educación integral no solamente te prepara como individuo para alguna rama en específica, sino que te prepara como un ser humano. Y cuando te enfrentas a las ideas, cuando te enfrentas al ambiente laboral, al ambiente de emprendimiento, también tiene que prepararte con esas competencias profesionales, con esas habilidades profesionales que, digamos, destaquen, ¿no? al profesionista al enfrentarse al mundo exterior. Una frase bien interesante de José Letamendi Manjarres que hemos escuchado muchísimo en la medicina dice, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Y a qué nos referimos con esto? Los médicos no me dejarán mentir. Hace muchos años cualquier médico le podías preguntar de cualquier tema y lo dominaba o tenía conocimientos de ellos, de política, de ciencias, de artes, de matemática, de física, de otras ciencias, etcétera. Entonces, es algo que poco a poco tristemente se ha perdido, pero precisamente la formación integral de los alumnos permiten que se reestablezcan o permiten buscar esta formación en otras ramas de los estudiantes. Y haciendo una pequeña comparativa con el médico cirujano y partero, que es como se llaman la mayoría de las licenciaturas en medicina, que a fin de cuentas todas son licenciaturas en medicina general, ¿no? En México, la mayoría se llaman así, médico cirujano y partero. Y realmente, digo, no es de expresión ni nada, pero ni somos cirujanos ni somos parteros. ¿Por qué? Porque el médico cirujano y partero, para ser cirujano, necesita cursar una especialidad. Para ser partero, necesita cursar una especialidad, que en este caso sería la de ginecobstetricia. Entonces, ¿de dónde viene este término médico cirujano y partero? Bueno, pues en la antigüedad, cuando España se trae la escuela de medicina, acá en México, integra lo que es el médico cirujano, la carrera de médico cirujano. Incluso en Francia se utilizaban dos tipos de bata, bata corta y bata larga, dependiendo si el médico sabía o no latín. Y bueno, se viene la escuela de medicina para acá, como médico cirujano se egresaban los profesionistas, pero ante la necesidad de capacitar mejor a estos médicos en la obstetricia, entonces se incluyó el término de parteros. Por aquellos tiempos existían las parteras. De hecho, todavía en el siglo pasado era común utilizar a las parteras para la atención de los embarazos y de los partos. Pero poco a poco se integró en el nombre del médico, del médico cirujano, el término partero, porque consideraron que necesitaban el apoyo de los médicos precisamente para ayudar a disminuir mortalidad materno infantil y situaciones por el estilo. Entonces, este componente histórico viene desde 1833, que después la Universidad Nacional retoma poniendo este título en 1910. Pero insisto, para ser cirujano necesitas tener una especialidad de cirujano y para ser partero necesitas tener la especialidad de obstetra. Y entonces, ¿cuál es el efecto de esto? A fin de cuentas, las escuelas preparamos médicos y todos los médicos egresados, todos los médicos generales deben de tener la capacidad de hacer una cirugía y de atender un parto, sí o sí, ¿sí? Y es la naturaleza de que se siga utilizando este nombre. Simplemente nosotros quisimos, digamos, irnos un poquito más allá. Y para irnos un poquito más allá, pues vamos a revisar los paradigmas que hay en la actualidad. Que Blei, en el tercer congreso de la profesión médica de Cataluña, hace aproximadamente un recuento de unos 10 paradigmas en la actualidad, que yo me permití resumir en estos cuatro que tenemos aquí. Primero, el paradigma médico-social. ¿A qué me refiero con esto? A la relación médico-paciente. Sabemos que la relación médico-paciente es importantísima para llegar al diagnóstico y para hacer tratamiento de ellos, ¿sí? Tenemos que entender lo que el paciente hace, lo que el paciente sabe, lo que el paciente opina, lo que el paciente siente, porque estos son determinantes que impactan directamente en la profesión del médico. Cuando no hay una buena relación entre el médico y el paciente, empiezan a haber información que se oculta, que muchas veces suele ser de vital importancia para el médico. Y aquí menciono lo que decía Ernst von Leyden, que dice, el primer acto terapéutico es dar la mano al enfermo. Bueno, ahorita en tiempos de coronavirus, esperemos no estén saludándose de mano, pero a fin de cuentas, a esto se refiere con la relación entre el médico y el paciente que debe de haber desde un inicio para entablar esa confianza. El siguiente paradigma es el profesionalismo médico. Y aquí son dos cosas principalmente las que se abordan. El profesionalismo médico no es solo ya con el paciente, sino con los familiares del paciente, con los superiores del médico, con los subordinados del médico, con los compañeros del médico e incluso con profesionistas de otras áreas de la salud. Algo que conocemos como interdisciplinariedad, como se relaciona el médico con la enfermera, con el terapeuta, con el especialista en otra rama, con el urgenciólogo, que a fin de cuentas relacionar todas estas especialidades o todos estos actores de las profesiones, pues ayuda a dar mejores tratamientos a los pacientes. Pero también en profesionalismo médico entra la ética y hablando específicamente de poner los intereses sociales antes de los intereses individuales. Digo, situaciones de lucrar con la salud, etcétera, que son cosas que fundamentadas en valores, específicamente en la Universidad de Cuauhtémoc y no dudo que cualquier médico sepamos que pues son básicas para la formación nuestra, ¿no? Entonces también durante, también estos paradigmas pues se tienen que afrontar, ¿no? Con la nueva creación de programas de estudio. En tercer lugar, tenemos las competencias integrales. Estas competencias integrales que sabemos que son los conocimientos, las habilidades, los principios, los valores, que permiten una práctica eficaz. Y en el caso de medicina, estas competencias son competencias que hacen al médico integral. Es decir, que el médico no solo sea médico, sino que tenga habilidades de comunicación, de relación interpersonal, de uso de la tecnología, de fomento de valores, de diseño, de etcétera, ¿no? Incluso capacidades docentes también, que son cosas que se han abordado en la Universidad de Cuauhtémoc. Por último, y a pesar de que sea el último, probablemente es la más complicada porque en toda la última década se ha estado incidiendo mucho en esto, es la tecnología. ¿Cómo se integra la tecnología a la medicina? Y es que, sinceramente, es un reto. Y es un reto al que muchos temen entrarle. Porque, pues, por la cátedra tan antigua que tenemos del médico dando la plática a los alumnos y así es la manera en la que se enseña. Pero realmente integrar la medicina ha resultado muy favorable y, sinceramente, sigue siendo un reto. Algo que me ha pasado, por ejemplo, con un docente. Me dice el docente, es que yo no les dejo a los alumnos utilizar el celular durante la clase. Yo le digo, ¿por qué te peleas con el celular? ¿Por qué te peleas con un aparato que los alumnos dominan? Que casi, casi las generaciones están naciendo ya con el celular en la mano. ¿Por qué no, en vez de pelearnos con él, lo integramos a la clase? ¿Y qué se trata de integrarlo en la clase? No es decirle, ah, pueden sacarlo y hacer lo que gusten. No, al contrario, es dirigir el conocimiento solo utilizando la tecnología de la mejor manera. Y hay muchísimas herramientas que nos van a estar ayudando para esto. Bien, ¿cuáles son las acciones de la Universidad Cuauhtémoc? Primero que nada, actualización del plan de estudios. Y es que, pues, primero incidimos en esta actualización del plan de estudios para poder fortalecer las áreas. ¿En qué nos enfocamos? En formar al profesional médico, no solo como médico, sino como profesionista, basado en ética y valores, que son pilares fundamentales de la Universidad Cuauhtémoc. Y una parte tecnológica con la cual nos estamos apoyando muchísimo es la simulación clínica. Hemos desarrollado materias que permiten que se dé la comunicación, que se mejoren las técnicas de comunicación. Materias como herramientas cognitivas del médico, en las cuales se desarrolla tanto la recepción del aprendizaje, como ellos mismos entablar prácticas de docencia con compañeros o dar ponencias, etcétera. Prácticas clínicas hospitalarias, perdón, que con la parte de simulación clínica nos han ayudado muchísimo a desarrollar, integrando la tecnología, psicología de la atención médica, que también tiene mucho que ver con la relación entre el médico y el paciente y el profesionalismo del médico. Y a fin de cuentas, eso es lo que nos ha llevado a crear la licenciatura en médico cirujano integral. Nuestra experiencia se basa precisamente en esto, en la comunicación y en la simulación, que la comunicación que se ha desarrollado entre los alumnos nos ha dado buenos frutos. Incluso hemos traído mismos egresados nuestros a dar ponencias con nosotros porque sabemos la calidad de comunicadores que resultan. En el caso de la simulación, nos hemos llevado varias sorpresas porque incluso el ambiente es tan íntimo que los alumnos pueden expresar sus emociones ante una simulación. Cuando la simulación les genera un reto, les genera una ansiedad o un estrés, se genera y liberan pues sus emociones y ya posteriormente en el debriefing, que es parte de la simulación, nosotros pues siguiendo unos lineamientos, revisamos esto, le damos retroalimentación, etcétera, para desarrollarlo. Pero son situaciones bastante padres. Una frase que aquí tenemos dice, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y esto nos dice que medicina no solamente es medicina, sino que también es una parte muy humanitaria al tener esta relación entre el médico y el paciente, pero también es un arte por las habilidades que conlleva el médico en formación y el médico ya terminamos con conclusión. Mientras que el paciente pertenece el desarrollo de las clínicas, porque hay un desarrollo de las actividades médicas, las habilidades de los matales, el médico, el paciente profesional, el médico, la simulación de las clínicas 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 de las clínicas. Y hay que aprovechar todas las oportunidades e intentar, no solo quedarnos en nuestra parcela de conocimiento, sino salir de ella y explorar nuevos campos. Yo les quiero agradecer mucho por la intervención, por el espacio que nos brindan. Mi nombre es Alfonso Gafford y aquí tenemos mis datos de contacto. Me pueden encontrar en el Facebook como alfonso.gafford.uno, también por ahí en LinkedIn como alfonso.gafford.soto y mi correo en el cual estaré resolviendo cualquier duda que se presente. Muchas gracias y estamos a la orden.